Amiguitos, ignoren las fachas. Estoy terminando de hacer mi portafolio. Uy, estoy nerviosita. Miren, se los enseño. Miren, por ahí va. Ya tiene aquí algunas fotillos y así. Aquí estoy esperando a que se termine de subir. Pero aquí tengo que admitir que tengo una compañía bien bonita. Pues ya terminé, amigos. Copié de aquí ya la imagen que necesito para el correo. Y pues, listo. Vamos a darle literal enviar. Ya está oficialmente enviado. Pues ahora lo que sigue, bebés, es esperar. A ver si recibo una respuesta. La verdad es que sí estoy nerviosita, pero nerviosa de emoción en dado caso de que es el sí. No le tengo miedo, la verdad. Si no quedo, no pasa absolutamente nada. Creo que pues son experiencias y pues, como me dijeron alguna vez, el no ya lo tengo. Vamos a esperar los resultados. Ya es la una, según yo, de la mañana. Pues ya me voy a dormir porque mañana tengo escuela y estoy en semana de exámenes. Si no han visto ese video, ya les aparece aquí arribita el vlog de mi semana de exámenes. Y pues que pase lo que tenga que pasar. Que prácticamente, no sé si sean días o semanas, el siguiente video para que les diga qué fue lo que pasó. Pues a cruzar los dedos. Aquí no saben de qué me acaba de llegar un mensaje para lo del comercial que mandé mi currículum. Estoy bien emocionada, estoy súper feliz, estoy súper contenta. Y pues yo creo que de acuerdo a los mensajes que me mandaron, de plano ya es un hecho, o sea, ya es un súper sí. Prácticamente me pidieron ya mis horarios que tengo libres, literal, ya para grabar. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Buenos días, bebés. Es súper temprano. Ay, no me veo. Voy a prenderle a mi polis para bañarme y ya. ¿Qué estás haciendo? Me la maquillé. Ya llegamos, amistos. Miren, me acompaña un rayito. Y miren, les presento a Benji y a Milton. Al equipo les presento a Mau. ¿Qué tal? Ollis. Nuestro jefe en producción y el buen Benji que va a hacer la music. Muy bien. Estamos en un lugar, amigos, en donde venden arbolitos de Navidad. Están ahí atrás. Pues vamos a vivir la experiencia de grabar. ¡Gracias! 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 Es que el baile normalmente yo le doy huecos, me he dado, le doy huecos. Un rayito. No, no puede salir en los videos. Si, yo estoy grabando. Miren ese arbolón, en esas esferas me tocó toquetear. Ya acabamos en esta toma, amigos. Me caí dos veces. En una pensé literal que me había esguinzado y en la otra que me había encajado como un tronquito. Un tronquito en la mera planta de mi pie derecho. Me asusté un poco, pero todo bien. Todavía nos hace falta unas tomas, pero eso ya es en interior. Muchas gracias a Rancho Tres Encinas por abrirnos las puertas. Darnos chance de grabar. Lo que sigue. Llegamos a la locación, dos amigos. Ya nada más nos faltan las tomas del arbolito de navidad ya en casa. Y ya bajo a ver el gran premio. Quack. 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 Guack. Quack. 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 деся. Y acabamos amigos Sí Síganos Boom Ops